Tomá, tomá, ranita, lo que vos te gusta, tomá, tomá, ¿vos que te gusta comer estas cosas? Que no quiero, no quiero Ay, qué mala onda que tenés Anda a cagar Ay, por eso estás verde, madurá Uy, no, una película porro, salí Salí, 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 el ordenador, salí, salí, salí la puta madre, que no puedo salir Salí, que yo, eh, eh, salí, eh, a la mierda, eh, salí, salí, salí Pero, como no, gracias, muchacho, gracias, gracias Igual creo que me da cuenta de su padre Rosaura, ¿qué es lo que pasa acá? Sí, dígame ¿Cómo no, me? Ah, güey Encima me cargas los dos de madera Sos de fierro, vas a la buena al otro lado, borro Imagínate, Firulais Hay cartero en la bicicleta Con un churrasco en la cola Yendo de acá para allá A estaima cosa Dami la kanalíjita, era hubo una zanita Dami la kanalíjita, la kanalíjita, mirá de encima, toma para allá Mira para allá Mira para allá, ver ahorita, fíjate, lo que hay, recuerde esa Te la saqué, pelotudo Toma, y mira, como el marco como quiero Me la corba Aquí te voy a la garota maxira ¡ Großvvvvvvv yk Al fin nivel metido el minuto que Alexis ¿Quéícios? Qué bueno, che Pero... Me parece que me ganó No, mejor dormir Zu as Visit Uy, que mal, esto que mal que está, che, que mal. Buenas, queride. ¿Cómo estás, ferrolero? ¿Qué estar, abuela? Disculpame que tengo una preguntita. ¿Manzarita? ¿Tenés, queride? Allá tengo mazarita. Esa, esa misma. Es de la abuela. ¿Y qué peso la tenemos? 50 kilos. Es muy caro. Comple otro lado. Es muy caro. Si no le gusta, vas a quedar. No, pete otra vez. Otro pete no, otro. Hoy el pete te lo hago yo. ¿En serio? Sí, claro. Sí, pero me echás la culpa a mí. Sí, a mí. Pero claro, loco. ¿Cómo no te van a echar la culpa a vos? ¿Cómo vas a tirar una bombita de olor en medio de un velorio? Todo el mundo se miraba mal uno al otro. Pensá la próxima vez, pensálo bien. Hola, come. Mirá cómo muevo la cola. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Te gusta cómo muevo la cola? Mirá, por qué no se pasa nada. No te gusta la fruta. No te gusta la fruta. Hola, oficial. ¿Cuánto me corrieron la noche? Larga y muy, muy apasionada. Seguían para ahora. Ni un peso menos. Ay, bueno, déjeme pensar. A ver... ¿Es con pete? No, qué pete. A vos no te hago pete, ni loco. Aquel oficial tira bien la bomba. A mí me roba la bola. Si es con pete, sí. No, qué pete. Anda a cagar. Ay, no tengo mi corazón. Sí, sí, sí. No, qué pete. No, qué pete.